Felicitaciones a Leonardo Mendoza, a El Cabo Anezo. ¡Woo! ¡Felicidades! ¡Woo! ¡Felicidades! ¡Woo! Vamos con nada de Queen. ¡Woo! Eso es lo que te puede haber puesto. Pero si, pues y antes, quiero ver a todos brindando por esta noche. Noche de sábado junto con sus amigos, compañeros, amigos, familia, saludos por todos, por el amor y por el desamor y por todos, por lo que traigan así como que vengan a despejar o vengan a desahogar. Salacita. 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 Salacita.